Hola, soy José Antonio Canales. Quería deciros que el día 7 a las 5 y media estaremos en Santa Olalla para un festival sin caballo maravilloso con Francisco Martín y con Rocío Romero. Así que aquí os lo adelanto y espero veros allí. Santa Olalla, 5 y media de la tarde. Festival sin caballo, maravilloso, todos a los toros. Un abrazo. Hola, soy Rocío Romero, novillera con picadoras de Córdoba y el próximo 7 de mayo estaré en Santa Olalla en un festival junto al resconeado Francisco Martín y Canales Rivera. Os animo a que vengáis y a que compartáis este gran día de toros junto a nosotros. Nos vemos en Santa Olalla. Buenas, soy Francisco Martín y os invito a todos el día 7 en Santa Olalla. Estaré junto a Canales Rivera y Rocío Romero. Allí os espero.